y amigos paisanos por aquí miren vamos en busca de unas guapillas no sé si ustedes conozcan el fruto si no es así pues nosotros ahorita se los vamos a mostrar es temporada ahorita de calores y es cuando el fruto pues ya está también amarillento ya está bueno para hacer un rico agua un pulque de guapilla así que miren síguenos por acá vamos a ver qué encontramos nada más que ahorita el sol está muy fuerte vamos con cuidado vamos abriendo un brecho por aquí y voy aprovechándote saludando a todos ustedes a donde quiera que se encuentren mandándoles fuertes abrazos bendiciones vamos a seguirle un poquito un tirano pero me están mucho muchos aquí Ahí está. están buenos para el niño por aquí van a ver todo en un cerco y ahorita se vendieron las calones y por ahí pueden dejar en sus comentarios si es que ustedes conocen el fruto pues las masas aquí las llamamos como cardón lo que estamos viendo es ya hay jacubes ahí se empieza a nadar jacubes y si amigos todo está muy está muy susto está muy seco todo muy seco pero pues no queda de otra vamos a ir a cortar las guapí para poder pasar aquí un tío para poder pasar aquí un tío miren por aquí creo que hay uno pero está muy pequeñito ya algo no sabe servir para el agua miren por aquí se alcanza a ver para no engañarla como aquí por ejemplo antes de dar la fruta empiezan a florear pero pues cortan la flor porque también es comestible y hasta esos son los únicos que quedan quedan muchos por aquí lo vamos a tumbar ahorita a ver son muchos ya si vamos a ver miren 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 como están este es el aguapilla ya está bueno, ya está amarillo este, miren para el agua este ya está bien sabroso como les digo amigos aquí los mochan cuando empieza a salir la flor los quiebran y pues eso es lo único que dejan de florecita y no les sale mucha mucha fruta porque cuando crecen así miren bien grandes bien frondosos por aquí lo vamos a colocar tantito aquí creo que hay otro pero estamos en el estilo hay uno por aquí pero a ver que están los más porque miren este tiene esquina a ver aquí que mostrame bien amigos esta espina es cardón así lo conocemos eso muchos los ocupan para los lienzos poner alrededor como de cerca y verán que nadie nadie se mete ya me espine y este cuando esta espina pica mucho no es un barbe no es un barbe está muy pequeñita esta fruta ya está buena por aquí ahorita les voy a mostrar para hacerlo en conserva lo machacamos y lo metemos en agua, este tiene semillas miren miren esta es la pura pulpita la pura pulpa que tiene la fruta del aguapilla está bien sabroso, un agua ahorita con esos calores y un yalito miren esa es la pulpa pero si, antes de meterlos, lavarlos y machacar así la fruta completa y meterlos en conserva, ahí van a ver bien sabroso y 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